La cuestión es que yo no me opongo que haya un estacionamiento medido. Hay que ponerse en la piel del que es frentista y también de aquellos que, como yo, invertimos un dinero en alquiler de terrenos para hacernos un negocio. El negocio directamente es para ganar dinero, no para perder. Así como ahora está ganando la municipalidad con una empresa tercerizada, dándole trabajo a lo demás, yo que lo veo absolutamente positivo. Lo que veo negativo es el exceso de la tarifa, que se te imponga por 10 minutos o 15 que venís a hacer una compra, un trámite, que te cobren 25 pesos por la cara directamente. Estaría mejor si la medida hubiera sido por hora. Una tarifa compra por una hora, lo que vos necesitas del trámite, 2 pesos, 2,50, hasta 3 pesos en cualquier ciudad que se precie como tal de turismo, es normal. Lo que es anormal es exceso de tarifa, que es lo que permite que aquí, como la ven en la calle, esté vacía. El que es turista, no le importa pagar porque está acostumbrado a pagar 15 pesos, 20, 25 y hasta 34 pesos en el aeropuerto de Saiza, de ahí para abajo. Cuando estás acostumbrado a pagar, necesitas comodidad. Y la comodidad esa no se puede brindar cuando te encontrás con esto. Aparte del factor clima. Si tomás, te molestás, mirá, filmás el estacionamiento y vas a darte cuenta que está vacío. Entonces yo tengo una contra muy grande, que es esta empresa tercerizada. Tienen 3 kilómetros de corredor turístico, con 20 personas trabajando 300 metros cada una. Esta gente va, viene, te cobra, te explica la ordenanza, los días, la fecha, el horario, lo hacen todo muy bien. Pero eso impide que la gente venga, deposite el auto en la calle, que ese es mi negocio. Cuando se llena la calle, yo lleno mis estacionamientos. Y ahora no puedo hacerlo con esta nueva medida. Esa es la queja y espero que la resuelvan de buena manera, ¿no? Esta es su fuente laboral. ¿Usted la utiliza como una fuente laboral? Tal cual, aparte no es solo una fuente laboral, también es una fuente de ingresos para los propietarios a quienes les alquilo el terreno. Si bien en el municipio de Mar Chiquita no está organizada, no tenemos reglamentado el tema de los estacionamientos privados, es una comodidad que también se le da al que viene como turista. Es una fuente de inversión para quien posee los terrenos en la costa y no puede construir, por ejemplo. O sea, yo no me opongo. Si bajaran la tarifa, haríamos negocio todos. El municipio, la empresa tercerizada, los fondos que recupera la empresa tercerizada, que digan para qué lo va a hacer, porque es una parte de lo que se lleva en la empresa tercerizada. ¿Qué se hace con el grueso de recaudación diaria? ¿A dónde va? Porque se hizo en una reunión de gallos de medianoche, de Buena Seda Primera, no es que fue un proyecto que se discutió sobre meses. Se discutió solamente a la noche, cinco personas, y adiós, si te he visto no me acuerdo. Al otro día todos los vecinos nos encontramos con esto. Tiene lados positivos y lados negativos. Te dije los negativos, ahora te digo los positivos. Como frentista, hay muchos vecinos que tienen su casa aquí, son de Buenos Aires, vienen solamente en verano, ni de pronto cuando se encuentran, se encuentran con un pastizal. Llaman a los otros que vivimos aquí, que hacen diferentes servicios, los cortes, el mantenimiento. Pero cuando ya están todos aquí, el que viene de turista, más el que tiene su casa de veraneo, se encuentran con que tenían antes la calle inundada de auto y no podía acceder a su propia casa. Ni él, ni el que ofrece el servicio de corte, porque si encima cortaba el pasto, le manchaba a los autos a los turistas que no se sabe dónde estaban. Supone que en la playa. Y eso generaba también muchas dificultades o discusiones entre vecinos, un llamado a la policía. Al final era una pérdida de tiempo que quedaba en nada. Con esta medida, volvés a tomar las calles, vas a ver que están vacías. La gente, más la crisis económica que tenemos en nuestro país, hace que prefieran caminar 200 metros, como en Mar del Plata, para ir hasta la playa, teniéndola aquí a 20 metros.